Entre 1917 y 1923, Rusia se vio conmocionada por uno de los enfrentamientos más sangrientos que surgieron como consecuencia de la Gran Guerra y probablemente el más terrible y cruel de todos los que se desarrollaron en el período de entreguerras. El golpe de estado llevado a cabo por Lenin, que arrancó del poder a Alexander Kerensky obligándolo a abandonar Rusia, instauró una cruel dictadura en nombre de un proletariado cuyo apoyo en realidad nunca le fue otorgado. Especialmente reticentes al nuevo régimen fueron los campesinos, los cuales jamás habían sido considerados una clase revolucionaria y contra los cuales todos los dirigentes bolcheviques, desde el propio Lenin a Trotsky, mostraron el máximo desdén y desprecio. La Rusia profunda era tradicionalista y religiosa, tanto que fue en el interior de sus extensísimos territorios donde se fundaría la Guardia Blanca, el gran conglomerado de zaristas y liberales derechistas, muchos de estos que habían ya mostrado su oposición al zar pero que aborrecían igualmente el comunismo, que se organizó en parte con fuerte apoyo extranjero para combatir el nuevo orden instaurado por los revolucionarios. Procedentes en su mayor parte de las tierras del sur, del Asia Central y de las aldeas cosacas, los blancos poseían una larga tradición guerrera, pero desgraciadamente no habían logrado aglutinarse en torno a un gran líder único. Su talón de Aquiles fue, igualmente, el egoísmo y la rapiña a la que se entregaron muchos de sus caudillos guerreros. Es legendaria la fiereza y el salvajismo de las inculsiones del varón Ungern von Sternberg. Más hábil que ellos en este sentido fue el ejército rojo. La disciplina de mando único de la milicia creada por Liev Trotsky batió en muchos frentes no sólo a la Guardia Blanca, sino también a los miles de voluntarios extranjeros que las naciones capitalistas implicadas en la Gran Guerra enviaron para combatirlos. La tierra rusa se vio ensangrentada por una contienda que fue civil, ruso contra ruso, y al mismo tiempo una especie de guerra internacional en pequeña escala. Pero guerra civil, al fin y al cabo, es decir, una guerra cruel donde las haya, una guerra sin apenas códigos de honor, una guerra de venganzas personales, de saqueos, matanzas e incendios. Sufrieron todos los pueblos de Rusia, pero en medio de la vorágine se encontraba para padecer, como siempre más que ninguno, el pueblo judío. Los hebrei, víctimas tradicionales de todos los odios, de los pogromos, que eran el desquite de las miserias de los eslavos, culpados de todas las desgracias personales y colectivas, surgían como las víctimas propiciatorias de la tragedia. Acusados por blancos y rojos a la vez de espiar para el enemigo, de ser unas veces cómplices de la clase alta contrarrevolucionaria y otras de ser los ideólogos de la revolución, vieron sus aldeas incendiadas y saqueadas por turbas a caballo. Cosacos, blancos o rojos, se entregaron a la masacre, a la violación y al asesinato. Testigo y actor maravilloso de estos años fue el escritor Isaac Babel. Judío de Odessa, había conocido desde niño la violencia de los pogromos en su tierra natal. Esperanzado por el triunfo de la revolución rusa, se había adherido al comunismo, trabajando como periodista y traductor. Cuando se creó el primer regimiento de caballería con armia, capitaneado por el general Budioni, se le permitió formar parte de ella y acompañarla durante la guerra ruso-polaca. Desde esta posición, Babel contempla y vive el horror más absoluto. Él, que esperaba que el comunismo esparciera solidaridad e igualdad entre las naciones de la tierra, asiste a una especie de gran avanzadilla del holocausto hitleriano cuando las tropas cosacas, integradas en la caballería comunista, se vengan en los desgraciados y míseros judíos con la misma hazaña que lo hacen los blancos, los nacionalistas, polacos de Pilsudski o las fuerzas de la recién independizada Ucrania. En su obra, Caballería Roja, rememoraría aquellos días de horror apocalíptico, muerte y destrucción. Se trata de una serie de relatos breves, encadenados, que a ratos parecen mantener la unidad de una novela, pero que no lo es. Comenzó a escribirlos hacia 1923, pero no aparecieron recopilados en libro hasta el año 1926. Es la crónica de la guerra menos heroica que puede imaginarse. Sus protagonistas son supervivientes y pícaros, además de los simples desgraciados que van a lo suyo y a los que lo mismo les da a servir a unos u otros. La brutalidad y el analfabetismo se ceban en las clases más bajas de los territorios en los que tiene lugar la contienda, y las convierte en una turba cruel que no reconoce principio alguno. Por parte de las tropas rojas, la destrucción de las obras de arte y del patrimonio arquitectónico ruso es una constante. Deberían pasar aún muchos años, hasta que los comunistas en el poder comenzaran a valorar de nuevo el humanismo y la cultura, y lo indispensable de ésta en el nuevo orden por ello es creado. Pero como ya se ha dicho, nada es tan desolador como la destrucción de la cultura y la civilización judía en Rusia, Polonia y Ucrania, unida a la mera persecución del ser humano, de la violencia racial y étnica. Las inmensas llanuras en las que se levantan las shtetel judías, las pequeñas aldeas, se ven sumergidas en un baño de sangre que nadie se molesta en detener. Lenin había declarado que el antisemitismo era un crimen tan terrible como la propia contrarrevolución, pero sus secuaces se entregaron a él sin que nadie osara plantarles cara. Sin embargo, esto no es todo en el libro de Babel. Escrito en buena medida en jerga cosaca, tampoco falta el humor y tampoco faltan las descripciones de pintorescos tipos humanos, cosacos, soldados, rabinos, campesinos… todo en narraciones de no más de cuatro o cinco páginas que son viñetas maravillosas, pequeños retratos, a veces auténticos poemas en prosa. Babel cosechó éxito tras éxito en la literatura con sus narraciones breves, género al que también pertenece en sus cuentos de Odessa. Pero a Stalin no podía agradarle el carácter antiheroico de sus personajes y la falta de idealización del régimen soviético, transformado finalmente en el primero de los grandes sistemas totalitarios del siglo XX. Desde luego, la ascendencia judía de Babel no podía agradar al dictador georgiano, en cuyas purgas políticas había mucho de antisemitismo. Fue acusado el autor de espionaje y condenado a muerte. Además, sus obras fueron prohibidas. Deberían pasar casi 15 años antes de que los ciudadanos soviéticos, muerto ya a Stalin, pudieran volver a leer a este maestro de la narrativa.